Y eso es, Los Latosos de Colón Voy a tocar esta cumbia pa' que hora sepa lo que soy yo Voy a tocar esta cumbia pa' que hora sepa lo que soy yo Que me aferro a lo que venga porque la cumbia soy yo Que me aferro a lo que venga porque la cumbia soy yo Como dijo Landero, al compas del llamador Que no se apaguen las velas en la rueda de cumbión Y seguiré con la cumbia porque ella es parte de mi folclor Y seguiré con la cumbia porque ella es parte de mi folclor Música Voy a tocar esta cumbia pa' que hora sepa lo que soy yo Voy a tocar esta cumbia pa' que hora sepa lo que soy yo Que me aferro a lo que venga porque la cumbia soy yo Que me aferro a lo que venga porque la cumbia soy yo Como dijo Landero, al compas del llamador Que no se apaguen las velas en la rueda de cumbión Y seguiré con la cumbia porque ella es parte de mi folclor Y seguiré con la cumbia porque ella es parte de mi folclor Música 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 Música